Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Seguro que hoy es una noche maravillosa. Dale, gracias por tomar su tiempo y pues regalarnos un poco de su tiempo porque en esta noche para nosotros es muy importante. Gracias, la noche de hoy vamos a expresar nuestro sentir a través de cada una de nuestras canciones. También nos darán la oportunidad de mostrar nuestro nuevo trabajo, nuestro tercer trabajo, material discográfico, podemos decirle así. Dale, tenemos una noche totalmente resguardada por el poder del divino maestro, así que nadie tiene derecho de hacer lo contrario a lo que no sea baile, alegría, música, qué sé yo. Dale, una noche excelente. Bienvenidos desde la capital del panucho, Canasín, Yucatán. Paleto, la paz de la cuncia. La paz de la cuncia. Oye, oye, esto es lo más reciente de Paleto. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. Ella es como la paloma, cuando de pelo se va. Ella es como la paloma, cuando de pelo se va. Revolotea por aquí, revolotea por allá. Revolotea por aquí, revolotea por allá. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. Yo que tanto la quería y por otro me dejó. Yo que tanto la quería y por otro me dejó. Y choqué todos los días, estaba aquí con Paco. Revolotea por aquí, revolotea por allá. Revolotea por aquí, revolotea por allá. ¡Oiga, Fabián, otra vez usted! ¡Abrita el paso, profesor! La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días quedaba aquí con Paco Remolosea por aquí, remolosea por allá Remolosea por aquí, remolosea por allá ¡Aquíete! ¡Ahora que voy! ¡Vámonos otra vez! ¡Miñón! ¡En grande! ¡Abre! Con la punta y mano, te voy a dar Con el medio pan, con el pan entero Que conmigo no se juega ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice que es renisolano Y que tiene fuego en la cintura Y hombre A ver, a ver, escríqueme entonces Amparito 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 Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito 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 Yo te creía mujer buena Pero te fuiste pa' Cartagena Nena Amparito Te se va mirando Te estaba buscando En toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que meto las ramas Con el corazón Oiga, doña Amparo Tonto Ahora te voy ¡Vamos! Amparito Amparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito 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 Yo te creía mujer buena Pero te fuiste pa' Cartagena Pero te fuiste pa' Cartagena Nena Amparito A ver entonces Y vamos a bajar Oiga Llegó el caroncho ¡Dormir su fiebre! ¡Aplíquese! 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 ¡Así, así, así! ¡Aplíquese! Ahora, de progreso y sublazada con la batería Profesor Pequeño ¡Alto! ¡Oiga! ¡Oiga! Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito, tu negrito queridito Amparito Amparito, Amparito Yo te creía mujer buena, pero te fuiste pa' Cartagena, nena Amparito, Amparito Te estaba mirando, te estaba esperando, en toda Colombia te estuve buscando Porque yo pensaba que me idolatrava con el corazón Siempre que llegue y baile Escucho un ritmo y sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores Suenen pizales, que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cadera Para bailar firme en toda la noche Y así gozar junto a la nena Niño Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Hagan fin sencilla Daman fin sencilla Hombre otro Un saludo San 14 Copen amor Egon iy Una Repícame, чер Siempre que llega un baile, escucho un ritmo y sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores, que suenen timales, que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba, para apostar moviendo la cadera Para bailar en la y toda la noche, y así gozar, y no brindan las nenas Niño Repítame, repítame el timbal, repítame, la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal, repítame, repítame el timbal ¡A la píquese! Repítame, repítame el timbal, repítame la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal, repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal, repítame, repítame el timbal, repítame la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal, repítame, repítame el timbal Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están niños? Qué bonito, chingados, una noche bonita, agradable, no hay frío, no hay calor Excelente diría yo, chelera, una noche chelera, muy bien De ese lado están los recuerdos de palito, están los souvenirs de ese lado Está, hay playeras, camisas, gorras, muchas cosas, pregunte usted, allá de ese ladito Dale, en esta noche estamos para servirles y voy a mostrarles mi nuevo material Por una parte de mi tercer material discográfico, dale, esto se llama La cumbia vieja, dice, suéltala Oiga, y desde Canasí hasta Nueva York Con el paso del tiempo fácil se va perdiendo Un ritmo muy sabroso con su sabor a niego La cumbia calenciosa de aquellos viejos tiempos Estamos olvidando, solo quedan recuerdos Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda Cuando empezamos a gozar La cumbia vieja, qué rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la richeta Que suene la cumbia vieja Dice, dice, dice ¡Ajá! ¡Adiós, papia! ¡Gosa de leche! ¡Ay, a la cumbia vieja! ¡Con carencia, jefe! ¡Con carencia! ¡Ay, a la cumbia vieja! ¡Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda Cuando empezamos a gozar La cumbia vieja, qué rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la richeta Que suene la cumbia vieja A ver póngase suave señora Flexible rey Aplíquese 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 Pérez Niño No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja, que suene la esperanza, que suene la carruinza Que suene la cumbia vieja, que suene la yolanda, que suene la riqueta Que suene la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja, que suene la esperanza, que suene la riqueta Que suene la cumbia vieja Oye, choleño, que no me haga la cumbia vieja Muy bien Ahora la gente que se encuentra en la parte de afuera O que es, o que es, o que es Para la gente que ya está aquí adentro Olviden los temas Y la gente que se encuentra en la parte de afuera Por también los temas, porque también se puede bailar Usted es el lado, choleño, dale Pero si fuere entrar mucho mejor Porque así estamos en contacto Este es un tema de Luis Alberto Domínguez Reyes Que se llama el cambrejito, dice, suéltala Y de este canací A Santa Nueva York Ahí le va con un paserrano Y de este camino mira la playa Y se puso su bikini todo a rayas Como su bronceador, también el asador Y la cerveza sin su punto bien helada Trotando de la música en la radio Que se acerca un bonito cambrejito Y con un chino que se pone a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como bailes de un tegrito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura al incompatible este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como bailes de un tegrito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera al incompatible este pasito Con cariño a Gilberto Ordinola Que le quiera bueno, que aprendiera, que le voy a Córdoba Y vine a mi novio a la playa Y se puso a sus inquinitos Y se puso al compás de cepas y tomaría Deladito, deladito, deladito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cadera al compás de cepasito ¡Pa, pa, pa! Contento porque va a casa el profeta ¿Quiere, Gutiérrez? A ver, señora Déjese llevar por su marido Déjese llevar por su viernes De ladito, deladito, deladito Deladito, deladito, deladito Deladito como baila el conejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cadera al compás de cepasito ¡Aptitud, profesor! ¡Aptitud, profesor! ¡Si se baile, profesor! ¡A dónde viene! ¡Que me llame el yucho! ¡Vamos, a verte aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Que me llame el yucho! Deladito, deladito, deladito ¡Es una hechicera! ¡Echicera! ¡Echicera! ¡Dame tu amor que me desespera! ¡Echicera! ¡Se embrujaste mi corazón! ¡No dejes que muera! ¡Echicera! ¡Hay tu amor artenza dentro como una hojera! ¡Ven y apaga el fuego que corre! ¡Ay, por mis venas! ¡Echicera! 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 ¡Pudo ser esa manera! ¡Y aunque mueves tus caderas! ¡Puerto, por más de mirarte! ¡He logrado engrujarte! ¡Echicera! ¡Pudo ser esa manera! ¡Y aunque mueves tus caderas! ¡Nuestra forma de mirarte! ¡Que lograron engrujarte! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Echicera! ¡Cupo es la pata! ¡Se embrujaste! ¡Si espere! ¡No dejes que me descanlo! ¡Puerto, que me descanlo! ¡No dejes que me descanlo! ¡Echicera! 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 Dame tu amor que me desespera Hechicera Si enrocaste mi corazón No dejes que muera Hechicera Ahí tu amor arteniza Dentro como una hoguera Que te apague el hueco Que corre el mayor mis penas Hechicera 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 Pudo ser esa bandera Con que mueves tus caderas Fue esa forma de mirarme Que lograron embrogarme Hechicera Pudo ser esa bandera Con que mueves tus caderas Fue esa forma de mirarme Que lograron embrogarme Ahí De Calquini Campeche a la guitarra Jesús Alendo Campeche Hechicera Hechicera Pudo ser esa bandera Con que mueves tus caderas Fue esa forma de mirarme Que lograron embrogarme Hechicera Pudo ser esa bandera Con que mueves tus caderas Fue esa forma de mirarme Que lograron embrogarme Disfrutarse Un papamá Aplausos Aplausos Eso Que bonito público Tenemos esta noche De verdad nos llena de alegría Ver como bailan con nosotros Y disfrutan Para toda la raza Que está allá afuerita Pásenle para aquí adentro La fiesta apenas comienza esta noche Para los de este ladito también De verdad Que bonito verlos bailar Aunque sea del ladito Pero ahí están bailando De verdad Como el cangrejito Bailando del ladito Salúdalos toda la noche Ve, baila con ellos por favor Que hacen por allá muchachos, vengan para acá Aquí está la fiesta, al rato que estén tocando Los compañeros de la 24-7 Ahí se pasan para allá a bailar con ellos Ya estamos aquí disfrutando con ustedes De verdad agradecemos de todo corazón Desde que empezó la primera canción, los vemos bailando y disfrutando Vemos que traen toda la energía muchachos Entonces yo voy a preguntar una cosa ¿Hasta qué hora tienen permiso hoy? Digo, porque nosotros no tenemos compromiso mañana Nos podemos quedar hasta que amanezca, sí o no Híjole, de verdad no tiene nada que hacer mañana Y si tienen algo que hacer de una vez Ya les avisé, tienen tiempo para empezar a cancelar Todo lo que tengan que hacer mañana Porque mañana Estoy seguro, 100% seguro que mañana van a estar crudos Mis compadres, ¿verdad? ¿Dónde están los que van a estar crudos mañana? Los que están crudos desde ayer, antier Ay muchachos ¿Qué vamos a hacer con ustedes? No cambia Vámonos con más música, adelante maestro Buenas noches Gracias colejito, esta canción es de un chico muy emprendedor Mi querido Fabián Es nuestro director Tecladista, arreglista, compositor Todo el maestro Fabián Dale de Cozuliacaque, a ver Compone temas como este De Cozuliacaque, Veracruz Se llama Mi Tentación A ver profesores, dice así Oiga Llegó papá Contra de Fabián Yo no sé qué tienes tú Que me vuelves loco Tu figura tan perfecta Serán tus labios rojos Cuando sales a mascar Me pongo celoso Pues no falta quien se anime Y te aviente un buen piropo Tu boquita tan bonita Tu forma de caminar Tu sonrisa tan perfecta Si eso me va a enamorar Cuando estás contigo a mí Me palpita el corazón Mujer para mí sin duda Eres una tentación Una tentación Que me mata, me arrebata Y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Yo daría todo Una tentación Que me mata, me arrebata Y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Yo daría todo Tu boquita tan bonita Tu forma de caminar Tu sonrisa tan perfecta Si eso me va a enamorar Cuando estás contigo a mí Me palpita el corazón Mujer para mí sin duda Eres una tentación Una tentación Que me mata, me arrebata Y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Esto daría todo Todo Una tentación Que me mata, me arrebata Y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Yo daría todo Vaya Lo que hizo nada Pero sí A ver, nene A ver, nene Llego el pobre señor Una tentación Una tentación Que me mata, me arrebata Y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Yo daría todo Todo Una tentación Que me mata, me arrebata Y tú me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita Yo daría todo A ver, nene A ver qué se hacen A ver, nene ¿Qué se hace? Niño Una tentación Que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita yo daría todo Una tentación Que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación Por besar esa boquita yo daría todo Hermano Manu Voy a marquinar A ver profesores Hasta que ahora tienen permiso de regresar a sus sagrados hogares Coméntenlo Cinco de la mañana Cinco Otro breve A las diez Juntas de ser separado o divorciado Solamente así llega uno tan tarde Muy bien, perfecto Trataremos de dudar el tiempo que sea Para hacernos bailar Dale Este tema de José Juan Hernández Viene formando parte del material de paleto y se llama Se me hará Se me hará Se me hará Dice Cuéntala Sacaré de mi armario Con la razón quiero robar Cuando mañana se haga la conozca Sé que se me hará Se me hará Se me hará Se me hará Cuando me conozca sé que se me hará Se me hará Se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará Se me hará Cuando le llene flores a mis brazos caerá Se me hará Se me hará Y vea mi elegancia si te señalará Seguro que sí A ver reina No esperaré a que derrumbe el monstruo Y la niña me la quiera robar A esa pollita le caeré primero No la dejaré escapar Nadie me había gustado como ella en su corazón quiero robar Cuando mañana se haga la conozca Sé que se me hará Se me hará Se me hará Cuando me conozca sé que se me hará Se me hará Se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará Se me hará Cuando le llene flores a mis brazos caerán Se me hará Se me hará Y vea mi elegancia si te señalará Con un papapá Oigan Lorenzo Llegó más mil mujeres a la playa Si no se siente no tiene caso A ver A ver ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es Un momento Se me hará Se me hará Cuando me conozca sé que se me hará Se me hará Se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará Se me hará Cuando le llene flores a mis brazos caerán Se me hará Se me hará Y vea mi elegancia si te señalará Un papapá Sobre Dale, encierre Dale, encierre A ver, bajitico Dímelo tocando ¡Engrole! Niño Se me hará Se me hará Cuando me conozca sé que se me hará Se me hará Se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará Se me hará Cuando le llene flores a mis brazos caerán Se me hará Se me hará Y vea mi elegancia si te señalará Ahí lo checamos, ahí lo checamos Otro paleto Se llama el bumbumbá Especialmente para bailar, mi señor Dale, nena Incorrecto ¡Hasta el fuente! ¡Hasta el fuente! Mi corazón está enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar nuestra cumbia Al verte siento que recuerda Y cuando suena el bumbumbá Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina dolores Mi corazón alberta al movimiento Se pone poniendo y me hace sudar Las velas de fuerte y me hace gritar Rar... Pum pum pao. Pump-pum-pum-pum-pum, pump-pum-pum, pump-pum-pum. Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón alberta el movimiento Se pone con el punto y me hace sudar La tela te fuerte y me hace gritar Bomba, 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 bomba. Papá. Que bueno esto de los árboles de gol. Que bueno esto de los árboles de gol. ¡Encante! ¡Un honor! El escenario de arbre. El escenario de árboles de gol. ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila, profesor! ¡Aquí se baila! 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 Llegó papá Báilalo, báilalo Mi nena linda Báilalo, báilalo Tan suavecito Báilalo, báilalo Con este grupo Báilalo, báilalo Ahora vamos a bailar Báilalo, báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo, báilalo Apretadito Báilalo, báilalo Con el bailecito Báilalo, báilalo Vamos a disfrutar Así Ahora otra vez Báilalo, báilalo Con el bailecito Báilalo, báilalo Suerte pequeño Corrupulados Y más Y más Y más Y más Y más Niño, muy mejor Báilalo, báilalo, mi nena linda Báilalo, báilalo, tan suavecito Báilalo, báilalo, con este grupo Báilalo, báilalo, ahora vamos a bailar Báilalo, báilalo, ahora vamos a gozar Báilalo, báilalo, apretadito Báilalo, báilalo, con el bailecito Báilalo, báilalo, ahora vamos a cruzar Si se baila un beso, dice no ¿Qué, qué, qué? Vamos, papá No, 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 no Este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tienes loco Y con este frío que me está matando Del aguac имеje que está allá de mi foco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tienes loco Y con este frío que me está matando Del aguac publicity que está allá de mi foco Ábreme la puerta, mami, que te estoy mojando, ábreme la puerta, bendita, que te estoy mojando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, siento sincero. Mami, que te estoy mojando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto pa' este aguac Que me estoy mojando Abreme la puerta bendita Que me estoy mojando Echando aguanto me este aguacero Me estoy congelando Yo ya no aguanto me este aguacero Me estoy congelando A ver compañero Póngase flexible señor, asexible Abreme la puerta bendita Ángel otra vez Aplíquese 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 Doctor Ábrame la puerta bendita Que me estoy mojando ¡Abre la puerta bendita! ¡Que yo estoy mojando! ¡Que yo no aguanto más que aguacero! ¡Venme con el anto! ¡Que yo no aguanto más que aguacero! ¡Venme con el anto! Yo digo que otra vez, profesor ¡A ver, comuníquese! ¡Ábreme la puerta, mami! ¡Que yo no estoy mojando! ¡Ábreme la puerta bendita! ¡Que yo estoy mojando! ¡Que yo no aguanto más que aguacero! ¡Venme con el anto! ¡Que yo no aguanto más que aguacero! ¡Venme con el anto! ¡Vengo sincero! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, nena, contigo cariño de mi alma ella me quiero casar, contigo preciosa morena ella me quiero casar, contigo preciosa mi reina ella me quiero casar, contigo cariño de mi alma ella me quiero casar. A ver, nena, contigo cariño de mi alma ella me quiero casar, contigo preciosa morena ella me quiero casar, contigo preciosa mi reina ella me quiero casar, contigo cariño de mi alma ella me quiero casar. Ella me quiero casar, contigo preciosa morena ella me quiero casar, contigo preciosa morena ella me quiero casar. A la meme, otra de cremente. Cuando el juez se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar. Cuando el juez se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere. Ay pobrecito del juez, ay pobrecito del juez, ay pobrecito del juez, nadie lo va a detener. Es que el juez se entere que el juez se entere que el juez, es que el juez se entere que con otro toro su bajita linda se le puede pintar. Ay pobrecito del juez, ay pobrecito del juez, ay pobrecito del juez, nadie lo va a detener. ¡Toro! 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 ¡Un boladero! ¡Un papapá! ¡Qué pobrecito del güey! ¡Nadie lo va a entender! ¡Pobre, profe, no sé dónde está el güey! ¡Es correcto, Casandro! ¡Pobrecito del güey no lo quiere! ¿Cómo? ¡Pobrecito del güey no lo quiere! ¡Pobrecito del güey no lo quiere! ¡Pobrecito del güey no lo quiere! ¡Ajó! ¡Cuádrese! ¡Pobrecito del güey no lo quiere! 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 Con todo respeto Tomaremos un pequeño receso En una hora resolvemos el regreso Y nos quedamos a bailar hasta que ustedes digan Mientras tanto vamos a seguir bailando Con la banda 24-7 Un abrazo para todos ustedes profesores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video